205 no, te ataca exactamente bueno Mati, ¿qué pasa? ¿por qué tantos mosquitos? en teoría porque los especialistas hablaban de que hubo mayor cantidad de agua en muchos lugares de la República Argentina y ¿sabes qué? hasta en la Patagonia hubo muchos lugares ¿por qué? recuerde las inundaciones de la Patagonia eso acumuló agua en muchos lugares creó este tipo de mosquito que es lo que nos contaban los especialistas ojo, es más agresivo si pica es como que va directo y aparte tiene la particularidad atravesar algunas ropas che, no hay repelentes ¿viste? algunos sí, algunos no algunos lugares se quedaron sin repelentes sí, no y generalmente sirven aventura no la única persona que se puso repelente y lo picaron igual ¿cómo que te pican igual? es la única persona que conozco lo picaron igual pero bueno